... Es difícil entender el eterno rival, igual que para los de Madrid el eterno rival creo que es el Barça. Una rivalidad bien entendida dentro de los parámetros deportivos que es lo que buscamos todos los deportistas, pero vamos, no hay cosa que caliente más a un culé que ganarle al Madrid. Y a un jugador del Barça lo mismo. Y si vas al Bernabéu y preguntas a los aficionados del Madrid, ganar para ellos también sería muy importante. Dentro de los parámetros deportivos, y creo que en eso hemos estado en estas últimas temporadas, y creo que eso es mérito de todos los que formamos parte de los clubes, dentro de esos parámetros deportivos, que se vea un gran espectáculo y que gane el mejor. 500 goles, ni sumándolos de los entrenamientos de muchos jugadores, yo entre ellos nos acercamos a esa cifra. La cifra es... Pero lo que sí estoy seguro, porque ya le he visto la cara a Leo y a todos los jugadores, y se la he podido ver ayer en la charla, es que más allá de lo que pueda significar un gol, están como locos por conseguir la victoria. Eso es lo que nos acerca al título liguero y eso es lo más importante. Y además de la alegría que podemos dar a nuestra afición y la alegría que nos podemos llevar nosotros, si somos capaces de hacer nuestro juego y de ser superior al rival. Este tipo de partidos generan tal energía en los jugadores que no me preocupan en absoluto. Bueno, basado un poco en lo que hemos visto en los últimos partidos del Real Madrid, bueno, tienen diferentes opciones. Puede ser que preten arriba, puede ser que esperen más en un repli de medio. Han ido alternando ese tipo de situaciones en función de los rivales que han tenido, y, bueno, son de las cosas que tenemos que resolver mañana en función de lo que veamos en el campo. Nosotros sí que no vamos a cambiar nuestra manera de jugar, sería ridículo. Es totalmente definible y clara nuestra opción. Pasa por tener el balón, solo hay uno en el partido, ha de ser nuestro. Bueno, más que partido de tridentes, yo creo que es partido de equipos. Para que luzcan los tridentes, necesitan a todos sus compañeros, necesitan que se les lleve el balón en buenas condiciones, necesitan de una buena circulación de balón, necesitan de unas buenas asistencias, necesitan de ser ayudados en la presión, son los primeros en presionar. Necesitamos ser un equipo compacto, completo y competente en todas las funciones importantes del juego y luego que estén a su nivel, como siempre están, en función de lo que necesitemos y en función del estado en el que puedan estar. En fin, las últimas preguntas, David, si es claro. Muy buenas.